Hola y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les presento Redibujando la portada del nuevo capítulo de Hora de Ventura Y digo nuevo entre comillas porque realmente esto pasó hace como dos semanas Y la verdad no había tenido tiempo de grabar Básicamente ya tenía el dibujo en tradicional Pero después me tocaba hacerlo en digital Y entonces salieron unas tareas, unas tareas, hice unas clases online Y pues ya no pude realizar nada En fin, demos inicio a este video porque si no nos vamos a tardar otra semana en subir otro video Para ser más interesante este video de fondo estaré narrando la opinión del capítulo Y de la serie en general de uno de mis amigos Esto lo hago así para dar una perspectiva más amplia De lo que fue Hora de Ventura para una persona que lo estuvo viendo desde su infancia A diferencia de mí que yo tardé un mes en ver todos los episodios para poder dar esta conclusión Hora de Ventura, aquella caricatura fantástica y extraña a la vez Donde las posibilidades eran infinitas y diversión siempre había Aquella caricatura con personajes entrañables y que siempre cumplían su función Aquella caricatura que era absurda pero entretenida Así fue como comenzó algo que con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en una obra maestra Quienes vimos los episodios en su estreno siempre esperábamos con ansias una aventura más Cuando Cartoon Network tenía variedad y no podías cambiar de canal Cuando existía Botatum y morías de ganas por votar por un episodio de Hora de Ventura Crecer con una caricatura, crecer con los personajes y crecer con la historia te marca como persona Ya no se trataba de la serie exponerte a una historia, sino tú adentrarte a ella Sentir la tensión, la emoción y los problemas como si fueran reales Era algo que no podías dejar de ver y buscabas más Tal fue su éxito que existe gran fanatismo desde los inicios de la serie Habiendo fanarts, teorías y mucho contenido de la serie desde esos tiempos remotos en la historia de YouTube Recordar el primer episodio que conocí que fue Problemas en el espacio grumoso Y el último es del momento que es Together Arcane, juntos otra vez Simplemente es satisfactorio porque veo una parte de mi vida y dentro de una serie algo con lo que crecí No es fácil dejar ir, pero es algo que debemos aprender No lloro por los personajes y las aventuras que llegan a su fin Lo hago porque fue parte de mi vida Me alegra por haber estado en mi vida y es algo que siempre tendré en mis recuerdos Hora de Ventura Una etapa ha llegado a su fin, pero eso es parte de crecer Jamás olvidaré lo que me hizo sentir esta gran serie, gracias por todo Hasta aquí llegan las palabras de mi amigo Es interesante observar como una caricatura puede llegar a cambiar la perspectiva de una persona en el mundo En mi opinión, Hora de Ventura fue una serie que te llegaba a entretener Ya que te planteaba una nueva realidad en la que las posibilidades eran infinitas El primer episodio que miré de Hora de Ventura fue Guerra de Tarjetas Lo cual también fue mi episodio favorito Esto hasta la llegada del spin-off de Hora de Ventura Para ser más específicos, el episodio se llama Obsidian Ya que yo suelo disfrutar de un episodio que tiene buena música y soundtrack Además del drama que se tiene entre Bonnie y Marceline Para concluir, Together Again fue increíble Aunque creo que el episodio estuvo de sobra y no fue tan impactante como esperaba Así que fue mi culpa por tener expectativas y puedo decir que toda opinión cuenta Ya sea si ves la serie mañana o la viste desde que se estrenó la serie En fin, yo soy El Fugado y no se olviden de seguir soñando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!